Yo sé, usted vio este título y probablemente está pensando Este José es un mentiroso Pero, ustedes ya saben, su mejor amigo nunca le miente Y yo siempre vengo con el contenido que le ayuda en su vida y que hace su vida más fácil Y hoy voy a hacer exactamente eso Porque cuántas veces usted se ha visto en el espejo y solo se mira a la lonja y piensa Man, si solo podría quemar todo esto rápido Ahora, realmente usted no va a quemar el peso Pero visualmente o la ilusión que usted va a crear Usted instantáneamente, debajo de dos minutos, se va a ver más delgado con estos ocho tips que le voy a dar Si eso les interesa, empecemos Número uno, siempre use una camisa a su medida Este es el tip, creo yo, más importante que yo le puedo dar Lo hace ver si usted es más delgado Por ejemplo, mira esta camisa Esta camisa es de mi tamaño Quince y medio, treinta y cuatro, treinta y cinco Este es el tamaño que yo siempre compro para todas mis camisas Que termina siendo como un large Pero como esta camisa es un corte clásico Tiene exceso de tela que me hace verme a mí más gordo Aunque yo en verdad soy una persona delgada Por el otro lado, si yo me pongo una camisa que fue hecha a mi medida Que ya sea custom o sea una camisa de una talla más moderna como slim o slim fit Mire la diferencia drástica que hace que en mi opinión me quitó como 10 a 20 libras A mi peso visual, aunque realmente no haya perdido peso, me miro más delgado Número dos, adelgaza tu cara Si usted alguna vez ha perdido peso o ha visto a alguien que ha perdido peso Usted va a notar una área que se mira drásticamente diferente Y es el rostro Su cara se mira más definida y más estructurada Y usted se termina viendo más atractivo Ahora usted puede tener casi el mismo efecto si usted usa gafas El punto aquí es que usted necesita gafas que tallen su rostro Si usted compra gafas que no van con su rostro En vez de verse mejor se va a ver más feo y tal vez hasta más gordo Pero para hacer su vida más fácil Nosotros hicimos algo que yo no creo ninguna otra marca de gafas ha hecho Y es que si usted clica en el link que está ahí abajo Usted puede tomar un quiz o una prueba que es súper fácil de tomar Y a donde usted le van a preguntar cinco preguntas que son súper simples Y le van a preguntar de su rostro Que tan ancho es, que tan largo Nosotros tomamos todas sus respuestas Y nuestro programa de computadora le dice a usted Que gafas usted debería de comprar que van con su rostro Yo sé muchachos, esto es genio Pero cuando le demos nuestra sugerencia Cómprase un par de gafas Y miren el efecto gran que va a tener en su rostro Que tan atractivo se va a ver Y que más delgado su rostro se va a ver Haciéndolo usted más delgado y más sexy Si están viendo esto no gasten su tiempo Vayan, cliquen en ese link ahí abajo Y chequen nuestras gafas de Jade Black Cuando haga su compra usted no tiene que preocuparse Y saber que estas gafas que usted va a comprar Le va a durar años porque son de tan alta calidad Que usan los mismos productos que gafas de Ray-Ban como de 200 dólares O gafas de Gucci que cuestan 400 dólares usa Nosotros usamos todos esos productos de alta calidad Como acetate, metales de red de verdad Y lentes que son polarizados Estos son productos que muchas otras compañías no usan Porque son tan caras Y ellos quieren producir prácticamente basura Pero a mí, ustedes son mis amigos Yo quiero darles la calidad que ustedes merecen Si quieren chequear nuestra marca Cliquen en el link que está ahí abajo Número 3 Súbete tus pantalones A medida que los pantalones se vuelven más modernos Tienen un low rise El problema con esto es que esos pantalones Terminan sentando en la parte de abajo de tu cintura Si usted tiene grasa corporal Esa grasa va a caer encima de tu cintura Creando como un efecto de un muffin Haciéndole usted verse más grande Y prácticamente sobre enseñando Que tanta grasa usted tiene Un hack simple que usted puede hacer Es que en vez de comprar jeans con low rise Compre jeans con medium o high rise Lo que va a hacer esto Es que va a agarrar un montón de la grasa Que usted tiene en su cintura Y la va a esconder en la parte de abajo del pantalón Para que usted se mire más delgado Número 4 Siempre mantenga su espalda recta Y esto es porque la gente que es cusca O con una postura soberbinada Tienen una escultura de como una S Que prácticamente quiere decir Que va así Y esta parte de aquí Hace que su estómago se expanda Y se mire más grueso Usted haciendo algo tan simple Como sacando su pecho Empujando sus hombros hacia atrás Naturalmente su estómago se va a sumir hacia adentro Y usted no solo se va a ver más confiado Pero también más delgado Ese es un hack Que le va a tomar ni dos segundos Número 5 Elige las telas correctas Todas estas son ilusiones ópticas Y lo que usted está prácticamente haciendo Es removiendo peso visual Así que cuando otra persona te mire Te mira más delgado En otras palabras Escoge telas que sean livianas Y que sean finas No se vaya y se ponga una tela Que sea súper gruesa Como un suéter Porque eso solo lo va a hacer Verse usted más pesado Esta temporada de verano Es la temporada para usted Porque usted va a escoger telas livianas Como el lino Que lo va a verse usted Verse más liviano Número 6 Hazte un corte de pelo Y mira la forma más fácil Para agregar la estructura a su cara Es con un corte de pelo nuevo Solo mire estos antes y después Esta es la misma persona Con el mismo peso Y la única diferencia Es que tiene un corte de pelo Solo porque se limpió los lados Y se mira más limpio Y el corte de pelo Está más pegado Hacia los lados Sus rostros se miran más definados Y más delgados Y finalmente Número 7 Algo súper simple Remueva basura de sus bolsillos Hay tantos muchachos Que se llenan los bolsillos Y mira sus pantalones Viéndose súper gruesos Un error que yo miro muchos hombres hacer Es con su cartera La cartera de varios hombres Es tan gruesa Y aumenta peso visual A sus pantalones Usted quiere asegurarse Que lo que usted cargue Siempre sea fino Y bien liviano Cargue lo esencial Y cualquier otra cosa que sea muy pesada Cárgala en su mochila Y eso es todo de mi parte Hoy muchachos Esas son 7 cosas simples Que usted puede hacer Para verse más delgado En 2 minutos Si a usted le gustó este video No se olviden de suscribirse a nuestro canal Y a compartir este video Para ayudarnos a crecer Eso es todo de mi parte Nos miren la siguiente